Desde hace tiempo poliomelitis, es muy pequeña prácticamente, y esta enfermedad le ha ocasionado graves daños. Conozcamos su historia que ya ha conmovido y ha movilizado a muchos corazones en Bolivia. Algunos me insultan, algunos se vienen, me colaboran, así nomás estoy. Doña Delia tiene la enfermedad de la poliomelitis, desde que era muy pequeña. De un año inmediato, así caminaba de su perro, después un corte, me topaba de ser, de ahí nomás así está volviendo de ser. Solo necesitamos víveres, materiales, eso es casi nomás, ya que no nos alcanza mucho, y a veces nuestras hojas de carpeta se terminan y no sabemos con qué comprar. Es que a mi mamá no nos, no le alcanza casi para algo, para nuestras cosas. Bueno, doña Delia, como usted puede observar, tiene una máquina de cocer de manera rústica, donde definitivamente pues ella se gana el pan de cada día haciendo esto. Mira, ella dice que gana entre 100 bolivianos, doña Delia. Sí, 100 bolivianos, nomás de uno y se terminan los meses. ¿Cuánto tiempo te toma realizar este trabajo? Con maderitas, con cucharitas. ¿Cuánto tiempo tardas para hacer? Por eso, de un mes. ¿Un mes? Un mesita. La ayuda inmediata que necesitamos para la señora Delia es el bastidor, como fuente de trabajo para la señora, ¿no? Que ella va directamente a pedir algunas monedas para sus hijos. Entonces, qué mejor darle una fuente de trabajo para que la misma señora realice lo que estamos viendo, para que ella pueda venderlo. Y así mismo, las personas adquirir lo que la señora está produciendo. Hemos llegado hasta la zona de Villa Mecánicos, porque doña Delia necesita ayuda. Y con todo este equipo del CACIP, hemos traído sorpresas para doña Delia. Ella sufre de una enfermedad desde su un año de edad y tiene la inmovilidad de los piecitos. Sin embargo, tiene dos niños. Definitivamente, ella hoy nos necesita. Hemos traído el día de hoy una cocina, una camita, colchones, ropa, víveres, algún material escolar para que ellos puedan estudiar. Una revisión médica general. Vamos a ver si podemos optar a algún médico general que nos pueda ayudar en esta labor. Y bueno, la labor que vamos a realizar con esta persona es de... es mucha. Si hay personas que desean aportar para que podamos trasladar las cosas aquí a la familia, lo hagan directamente al grupo de apoyo civil gasivo, sino también a instalaciones del comando departamental. Vamos a reunir esta semana algo más de víveres, ropa, que tal vez ya no utilicen, que puede ser utilizado por estos dos menores y por la señora. Estoy feliz porque también mi mamá da esfuerzos por nosotros. Y por eso voy a estudiar mucho, hasta también me voy a convertir policía y voy a ayudar también a las personas cuando yo sea grande. La historia de la señora Delia ha conmovido a todos. Esta historia que llega desde Potosí, gracias a nuestro compañero Cristian Tejerina, que ha realizado esta labor conjuntamente al comando departamental de la policía para poder buscar la ayuda para la señora Delia, que tiene su familia y que necesitaba, especialmente de un instrumento para poder trabajar, para poder generar dinero. Y sabe, quiero agradecer a la familia de la señora Patti Peñaranda que ha traído esto que era muy necesario, principalmente para que la señora Delia ya no se arrastre. Mire, una silla de ruedas para ella. Un aplauso, por favor, para la señora Patti Peñaranda. Gracias, gracias de todo corazón. Y esta máquina de coser, acá está, miren, para que ella pueda realizar su trabajo. Nos sentimos de verdad muy felices, muy contentos, muy agradecidos. Y a esta hora seguramente que la señora Delia nos está viendo y también debe estar muy contenta. Ella y sus hijos, Cristian también, que se ha movilizado para realizar esta campaña. Y en breve nosotros vamos a llevar toda esta ayuda hasta la terminal de buses para que pueda llegar hasta la Villa Imperial, hasta Potosí. Y a toda la gente allá que siempre nos está viendo, por favor, le pedimos de que la ayuda no solamente sea esto, que la ayuda pueda sumar y pueda ayudar a la señora Delia y ustedes también puedan aportar, por favor, con esta familia que tanta, tanta necesidad tiene. Mire, ahí está, un poquito más de la vivienda de la señora Delia. Mire, cómo ella realiza sus tejidos, ¿no? Miren, dándose formas incluso para poder subsistir. La poliomielitis justamente la afectó y tiene parálisis en sus dos piernitas. Es por eso que ella tiene que prácticamente gatear, agacharse, arrastrarse para poder trasladarse de un lugar al otro. Pero ahora con esta silla de ruedas su situación va a cambiar. Gracias a la familia de la señora Patti Peñaranda por esta ayuda. Gracias también por esta máquina que nos ha hecho llegar. Y todo esto lo enviamos hasta Potosí para la señora Delia. Una gran noticia para empezar esta semana. Este es el caso que nos ha conmovido a todos, el de doña Delia, ¿no? Que lamentablemente por una enfermedad le cuesta muchísimo trabajar y mantener a su familia. Pero ella no se rinde, no se ha rendido nunca para sacar adelante a sus hijos. Y las buenas noticias llegaron. Tras conocer esta historia, la gente del buen corazón se sumó, claro que sí, a Bolivisión para ayudarla. Estamos con Claudio en este momento porque les mostrábamos al inicio del programa acá la silla de ruedas, la máquina de coser para que lleguen hasta la Villa Imperial, hasta Potosí, ¿no? Claudio está con nosotros. Cuéntanos, por favor, ya se han hecho todas las gestiones. Se está haciendo en realidad, ¿no, Claudio? Así es. Estamos en la empresa interdepartamental de transporte y embalaje. Y como pueden ver, en este momento se está realizando el embalaje respectivo de la ayuda que va a llegar a doña Delia. Recordemos que ella por la enfermedad, por la poliomielitis, no podía caminar. Entonces necesita una silla de ruedas. Y su única fuente de trabajo, pues, era con una máquina de coser. Y estamos viendo en este momento que ya la ayuda la estamos mandando desde aquí, de La Paz hasta Potosí. Así que muy pronto, doña Delia va a poder tener esta silla de ruedas. Y en este momento lo que estamos viendo, el embalaje de la máquina de coser para que pueda trabajar y también tener una fuente de ingresos. Qué lindo. Yo me imagino que les has comentado también a los señores de esta empresa, el hecho de saber que están llevando ayuda hasta Potosí para esta señora. Realmente yo creo que uno siente más satisfacción todavía realizar su trabajo. Ahí está. Todo listo. Se está embalando. Ellos me dicen que lo van a embalar muy bien, que lo van a tener con mucho cuidado porque saben que es para ayuda. Como dices, la satisfacción es grande. El trabajo en equipo de muchas empresas, del canal, de muchas personas que tienen que ver con esto. Porque son las personas quienes reaccionan y de ayuda inmediata siempre para todos los casos que tenemos. Y en esta oportunidad, doña Delia va a tener esta oportunidad de generar ingresos con esta máquina. La gente nos está mandando y también esta silla de ruedas que le va a servir para movilizarse de una mejor manera. Eso, eso. Ya no se va a arrastrar, ya no va a estar así. Mire, ella va a poder utilizar esta silla de ruedas. Y mañana vamos a tener sorpresas. Un agradecimiento especial a la familia Peñaranda por darnos esta ayuda, por enviarla hasta nuestro medio de comunicación para que nosotros podamos llevarla ya hasta la Villa Imperial. Un saludo a la señora Delia que de seguro nos está viendo. Se vienen sorpresas con usted y gracias a nuestro compañero Cristian Tejerina, la policía también de Potosí por iniciar esta campaña que tiene sus resultados. Gracias, Claudio. Continuamos.